Me estoy adelantando aquí a los procedimientos El caldo de gallina, yo no sabía de verdad que llevaba zapallo Ahorita tengo casi una riqueza de todo esto Este zapallo se sofríe con mariprox ay no se me olvide, más o menos como se llama eso mariprox, cebolla y ajo eso le da el gusto se sofría un rato y también el secreto lo sofríen con el cuerito hay un cuerito que bota el pollito con ese aceite y con el cuerito ahí agarra el sabor el sabor a pollito o a gallina y entonces vamos a hacerlo con la razón aquí están los ingredientes falta el apio, ya me lo van a traer porque no lo compré estos ingredientes es como para cuando el pollo se está cocinando se lo echamos pero esto no va en el caldo es para que el pollo tenga su sazón esta sí esta no y aquí ya se duele la comida a Jeremy ¿sabe que Jeremy come puro? come diferente come pollo, papas y arroz al señor Jeremy al señorita Jeremy haciéndosele su pollito y sus papitas lo hago así porque no puedo perder tiempo otra cosa voy a hacer un video voy a hacer un video haciéndome las uñas pero haciéndomela en el sentido de corriéndome el totacutícula cortándomela y limándolas porque no las puedo tener largas no las puedo tener largas para nada porque me lo impiden me lo impiden